Hola mis queridos amigos, espero encontrarlos muy bien. Soy Fátima Gómez y como siempre quiero dar las gracias a todos mis queridos amigos y seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales con Twitter, Instagram, Facebook, Youtube. Con todos los lunes presentamos para ustedes las predicciones para cada signo, también con la relación a que Ángel te va a acompañar esta semana y el color que va a ser más recomendado para que tú uses y que obviamente tengas beneficios con estos colores. Entonces vamos a empezar primero hablando del Arcángel que va a estar en el planeta esta semana. Va a estar el Arcángel Miguel. Miguel acuérdense que protege el planeta en contra problemas de la naturaleza. También el Arcángel de las causas judiciales, de las causas legales y también nos protege de manera fuertemente si ustedes tienen algún problema legal o judicial que está en trámite y que necesita un apoyo. Así que pídan al Arcángel Miguel para que él nos ayude en todas estas situaciones y recomiendo también la parte del color que voy a recomendar que utilicen bastante azul. Este azul más fuerte esta semana. Bueno, vamos a empezar con Aries. Aries, vamos a ver quién está contigo esta semana. Aries, está contigo el Ángel de las Relaciones. Que esta semana te está pidiendo Aries que esté más tranquilo, que esté un poquito más relajado, que trate de valorar las personas que están a tu alrededor. Es momento de disfrutar del amor, de la pasión, de la compañía, sea con amigos, con familiares o con tu relación de pareja. Y si estás solito, es muy buen momento para encontrar a esta persona que tú tanto quieres. El color para esta semana para Aries, yo recomiendo rosado. Y disfrute del amor. Seguimos con Tauro. Tauro, está contigo esta semana el Ángel de Nuevo Orden o el Ángel Reorganizador. Está viendo que hay alguna desorden en tu camino. Puede ser en tu economía, puede ser en tu vida personal. Y él te quiere dar la guía. Quiere sacarte del laberinto. Quiere mostrarte de qué manera tú puedes reorganizar tu vida. Así que hable con él. Que te ayude, que te mostre, que te dé la guía. Y él te va a mostrar y tú va a poder a empezar a reorganizar de una manera tranquila y segura el problema que te está afectando tanto. Así que el color te recomiendo para ti esta semana, el color amarillo. Seguimos con Géminis. Géminis, está contigo el Ángel de los Proyectos. Así que va a tener una semana bien movida, seguramente a nivel laboral. Vienen proyectos nuevos, cosas nuevas para concretar. Si tú tienes proyectos, ya, pide el Ángel de los Proyectos. Que muestre lo que no está funcionando, lo que tiene que organizar. Y si tú no tienes proyectos, pide él porque seguramente alguna noticia, alguna novedad te va a llegar con este plan que tú tienes en mente, que todavía no ha logrado proyectarse. Así que una excelente semana para ti. Y el color que yo recomiendo para Géminis esta semana, el color naranja. Seguimos con Cáncer. Cáncer. Esta semana va a estar contigo el Ángel de la Paz. Quiere aliviarte un poco del estrés, de las tensiones, de las preocupaciones, de todos estos conflictos que está vivenciando interno o también con relaciones de pareja, familiar, en el trabajo. Va a ser una semana que si tú hablas con él y pide, seguramente, puede que todo tu alrededor esté convulsionado, pero va a sentirte en paz y lograr solucionar las cosas de manera tranquila. El color que te recomiendo para esta semana, el color blanco. Seguimos con Leo. Leo, está contigo esta semana el Ángel de los Sueños. Tienes que aprovechar toda esta parte intuitiva tuya. Seguramente los ángeles o seres más evolucionados te quieren mandar mensaje en sueño. ¿Y por qué en sueño? Porque el momento en que tú vas a poder entrar en un momento de conexión más tranquila, más relajada. Así que cuando esté casi dormido, mentaliza ángeles de colores azules y pide que te dé el mensaje en sueño de lo que es importante que te quieren dar. Y pide también, no se olvide, para que te ayude cuando tú despiertes a acordarse del sueño. El color para ti, para esta semana, el color azul clarito. Seguimos ahora con Virgo. Virgo, está contigo esta semana el Ángel de las Polaridades. Quiere dejarte en equilibrio. Algo no está bien. Puede que tu interiormente esté bien, pero tu vida personal laboral está en desorden. Como puede que tu vida económica esté bien, pero tu internamente no está bien. Así que hable con él. Te quiere poner en equilibrio. Quiere dejarte tanto bien internamente, cuanto externamente. Ayudarte a equilibrar todas las polaridades que están en desorden. Y así puede pasar una muy buena semana. Te recomiendo esta semana colores plateados. Seguimos ahora con Libra. Libra. Esta semana está contigo el Ángel de la Transmutación. Muy importante porque quiere eliminar dificultades, vacones, desánimos, depresiones, mala onda, mala energía. Este estado que te deja angustiado y que tú no consigues salir de esta situación. El Ángel de Transmutación, él te hace renacer. Te va a dar nuevas energías, te va a dar nuevas oportunidades y te va a hacer renacer. ¿Ya? Así que hable con él esta semana y utilice color morado para transmutar todo lo que es negativo y renacer como el Fénix. Seguimos ahora con Scorpio. Scorpio, está contigo esta semana el Ángel Harmonizador. Necesita armonizarte, necesita buscar tu autoestima, tu autoconfianza y estar bien contigo. No adelanta vaconearte, no adelanta sentirte mal porque no te va a funcionar. Esta semana el Ángel Harmonizador te quiere ayudar a armonizarte, a valorarte, a quererte, a estar bien contigo mismo y salir adelante. Así que utilice colores amarillos claros para darte buena energía y pasar una semana bien tranquila en armonía. Seguimos ahora con Sagitario. Sagitario, está contigo esta semana el Ángel Sanador. Quiere sanar problemas que tú tienes, sea de salud, sea a tu nivel emocional. Yo creo que más a nivel emocional. Te quiere dar seguridad, te quiere dar salud y ayudarte a solucionar en función de tu emocional cosas que tú puedes tener o en tu organismo o alguna enfermedad que tengas o también algún problema en relación a familiar. Así que hable bastante con el Ángel Sanador. Conéctate con él y tú vas a ver que vas a pasar una semana muy bien, más confortable y más tranquilo. Color para esta semana, verde. Bastante verde. Seguimos ahora con Capricornio. Capricornio esta semana va a estar contigo tu Ángel de la Guarda. Él está viendo que hay muchas cosas en tu camino para solucionar, muchos problemas que tiene que eliminar, cambios que tiene que generar. Y te quiere ayudar. Abre con él. Es tu Ángel. Es tu mejor amigo. Y déjate guiar por lo que él te va a orientar. Y tú vas a ver, para las preocupaciones, entrega a tu Ángel. Tú vas a ver cómo las cuartas se van a abrir esta semana para ti. Color que yo te recomiendo. Esta semana, color dorado. Seguimos ahora con Acuario. Acuario. Acuario, está contigo el Ángel del paisaje. En que están todos los cereales elementales. Que están en los vientos. Que están en el sol. Del fuego. En la tierra de los genomos. Para daros prosperidades. Las hondinas o heredas que son del agua. Te está pidiendo que cuides tu salud. Principalmente tu salud. Con bastante alimentación natural. Que camines. Que te relajes. Que busques. Tranquilidad. Armonía. Pero todo a través de la naturaleza. Así que bastante jugo. Alimentación natural. Y muchas caminatas. El color que yo recomiendo para ti. Para esta semana. El color blanco también. Ya. Y ahora vamos con el último signo. Con Pisces. Pisces. Esta semana estará contigo. El ángel de los conocimientos. O de las informaciones. Abre con él. Esta propuesta. O esta respuesta. Que tu. Vienes esperando hace tiempo. Seguramente tu hablando con él. Te llegará. Y puedes estar tranquilo. Que. La información que te llega. Te va a abrir muchas puertas. Te va a dejar contento. Y muy tranquilo. Y va a poder solucionar. Y avanzar en tus proyectos con esto. Así que. Que hable con el ángel de los conocimientos. Color. Para esta semana. A su marido. Bueno. Espero que todos ustedes. Tengan una semana fantástica. Que se comuniquen con los ángeles. Permita que les den la guía. Y que obviamente nos sigan acompañando. En todas mis redes sociales. En Instagram. En Twitter. En Facebook. En YouTube. Onde estaremos entregando siempre novedades. Y tips para ustedes. Un beso gigante en el corazón de todos. Bendiciones. Namaste. Los días. Si. Solo. Gracias por ver el video.